Arancibia dice, yo lo conocí, un resorte a mi calma, impulsó a hablar con él, pero Guarcalla que le habla en el chat de que se está armando un gabinete, da la impresión de estar en contacto y de hablar no por él mismo, sino en representación de alguien, y lo que nos gustaría saber es de quién. Bueno, del gobierno de repente, yo creo que esto es un montaje del gobierno, porque el chat de Arancibia que habla de serio de leyes, le dice a Inchauti, o sea, una reacción del español bien mala, poco nivel, y después le dice Dios te dé sabiduría, o sea, Dios te dé sabiduría, ¿eso es un complot? ¿Es un complot con el visto bueno del Vaticano? No, pues, yo creo que acá son chats inocuos, en el caso de Arancibia. El otro es un poco más complicado, pero ¿quién es Guarcalla? Es un hombre cuyo su hermano trabaja con la DIVIAC, trabaja en planeamiento estratégico en la PCM, trabaja con Martos, que ya había acusado antes a otros partidos de pedir la postergación de las elecciones sin decir cuáles. Entonces, yo creo que acá hay una suerte de contraataque conspirativo del gobierno, que además sabemos que lo puede hacer y lo está haciendo, de origen o de inspiración montesinista, para destruir a un Congreso y a algunas bancadas, dividirlas y fraccionarlas, porque a Vizcarra no le gusta gobernar con el Congreso, no le gusta tener contrapesos, ya cerró uno y este otro no lo puede cerrar, y por lo tanto hay que desprestigiarlo, dividirlo, fraccionarlo, acorralarlo, ¿no? Exo gobernarcista. Buen día, soy Karina Novoa. Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo está? Usted nos dice que Arancibia, bueno, casi casi es un sobón, ¿no? Es que está ahí como que tanteando, y que Guarcalla más bien es parte de la conspiración del mismo gobierno. ¿Por qué le dice aquí también, todos coinciden que la vacancia no es la mejor decisión? Qué bueno, sigue adelante Miguel, un abrazo. Según comentarios, sí se da la vacancia, al parecer van a tercerizar el gabinete, pero la idea es que algunos ministros continúen principalmente tú, todo en reserva por ahora. Entonces, ¿qué es tercerizar el gabinete? Y estos datos que usted nos da son sumamente relevantes, ¿no? Que toda la familia o los hermanos trabajen en la DIVIAC, tiene un significado también, ¿no? ¿Tercerizar el gabinete? Yo no sabía que un gabinete se podía tercerizar. No sé, yo tampoco, no sé. ¿Cómo se hace eso? Es decir, en el mundo laboral lo entiendo, pero en el mundo de la política no es así. Yo creo que acá, y Guarcalla además es una persona muy ligada a la familia de Inchauste, y la pregunta es cómo el señor Inchauste, un ministro de Estado, le da, como ha dicho Arancibia, su teléfono a un señor para que lo llame, lo busque, se comunice con él y le conteste. La pregunta es, ¿qué cosa le contestó el señor Inchauste a estos dos señores, a estos dos chats? Porque debe haber una respuesta que no la conocemos. Pero usted dice que son muy ligadas con la familia Inchauste, ¿y cómo así? Y yo he visto fotos de Guarcalla en la casa de Inchauste, con Inchauste en su comedor, en el comedor de su casa cuando Inchauste vivía. Y además, él lo ha dicho también, que él es muy amigo de Inchauste, y que después el mundo del águila ha mostrado unos chats donde el Guarcalla le pide a él que le facilite un local en el partido para hacer reuniones con amigos, ¿no? Amigos jóvenes que quieren hablar de política. Entonces, porque antes lo hacía en casa de Inchauste y Inchauste ya falleció. O sea, si dice eso, que se reunían todas las semanas en casa de Inchauste y ella falleció y ya no pueden reunir en su casa, y que está buscando otro local, significa que era muy amigo de Inchauste y, por lo tanto, es absurdo que quiera hablar el nombre del partido. Inchauste le está haciendo caso como amigo de la familia. Entonces, yo creo que todo esto llama, pues, a una reflexión, ¿no? El problema es que tanto de Arancibia como de Guarcalla han aparecido fotos, estamos viendo en pantalla una foto tuya con uno de los protagonistas, precisamente. Ahí están circulando fotos de Raúl Díaz Canseco también, ¿no es cierto? Con Arancibia. Incluso del propio Manuel Merino. Pero la pregunta es, ¿es parte, en particular el señor Guarcalla, de algún órgano del partido, trabaja en algún, tiene algún nivel de responsabilidad o no? Bueno, ha aparecido una foto mía con dos personas que dicen que es Guarcalla y Arancibia. El que es Guarcalla no es Guarcalla, es Leonardo Inga, que es el congresista de Yurimaguas actualmente. El otro sí es Arancibia. Sí, me recuerdo que se acercó de mí en enero pasado una reunión del partido y a la salida, a la salida se me acercó y quiso tomarse una foto conmigo. Yo me tomo fotos, mi querido Nicolás, con mucha gente y también te deben buscar a ti en la calle mucha gente que quiere tomarse fotos y no le vas a pedir su certificado de buena conducta para acceder a una fotografía con ellos. Ni le vas a preguntar su nombre. Entonces, eso me sucede a mí. Me tomo muchas fotos con mucha gente y yo no sé quiénes son. Me tomo fotos con los desconocidos. Sí, sí. Por cortés, por cortesía, no los choteo y le digo, no, 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 estoy apurado. No, me tomo fotos con ellos. Entonces, eso no me hace a mí conocerlos, ni mucho menos saber quién es. Ya, pero por eso pregunto qué es lo relevante y qué responsabilidades tienen ambos. ¿Tienen algún nivel de participación en órganos directivos del partido? ¿Son parte de la campaña de alguno de los dirigentes importantes de Acción Popular? Eso es relevante, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero en este caso, Huarcaya no está en el partido. O sea, por ejemplo, ¿de dónde saca Huarcaya eso que se está haciendo un gabinete? Ya, bueno, Huarcaya no, sí, porque Huarcaya no es el partido, ni siquiera es el partido. O sea, de tal manera que no lo sabemos. Ha sido el partido de adelante de Rafael Belaúnde, como él mismo lo ha dicho. Pero no es el partido. ¿Cómo saca eso? Bueno, pues se está delirando, ¿no? Hay gente muy pretenciosa y con muchas ínfulas, ¿no? Ahora, en el caso de la ANSIDA, se inscribió en el partido hace ocho o diez meses. Participó en elecciones internas porque hubo una excepción en esta vez y se permitió que participen todos los inscritos. Algo que, en mi modo de ver, creo que fue un error, porque han debido participar solamente los inscritos con cierto grado de antigüedad. Pero, en fin, en esta vez, por ser un parlamento nuevo y por dar apertura a toda la gente nueva que llegó al partido, se aprobó eso y sacó cinco votos. Fueron quinientos candidatos y él sacó cinco votos. De tal manera que nadie puede decir que tiene que... con el partido, porque además no ha sido dirigente ni siquiera de barrio. Bueno, ni de distrito, ni de provincia, ni de región. Ni de su casa, ni de ningún lado. Ni de barrio. Pero, en política no hay coincidencias, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿Ellos se mandaron solos? Es decir, en Acción Popular se cometen errores tras errores, porque no puede negar que fue un error impertinente totalmente. Y no sé qué dirán después las investigaciones, porque estamos en un punto que siguen saliendo chats y llamadas telefónicas, que el presidente del Congreso se comunique con los militares. Y ahora, ¿estas personas así se les prendió el foco y hablaron con el ministro? Bueno, casualmente estoy de acuerdo contigo, en el sentido de que no hay coincidencias en política. Por eso, pues, yo no creo que haya coincidencias, que el mismo día viernes el señor ministro de Energía y Minas reciba dos llamadas, dos chats, y que diga que es un complot o que vienen de parte de Acción Popular. O sea, no hay coincidencias, pues. Ahí el señor Chávez se ha puesto al servicio del gobierno. Pero no han llegado. ¿En ese complot estarían metidos también Aranciba y Huarcaya, entonces? Bueno, ¿por qué no? Porque no han negado las comunicaciones. No, ¿por qué no? De repente han sido incentivados por el gobierno para mandar esos chats y usarlos como prueba para atacar al partido, Acción Popular. ¿Por qué no? Pero si además, viendo nosotros, escuchando los audios, nos damos cuenta que este gobierno practica el juego sucio. Lo practica. ¿Y el Congreso? Bueno, el Congreso es una asamblea. Es más complicado, ¿no? Puede haber uno, dos, tres, diez, una bancada, un partido. Pero todo el Congreso son 130 personas. Es una asamblea multisectorial, ¿no? Es una asamblea donde hay todo tipo de gente de todos los sectores del país. Por lo tanto, es mucho más difícil que haya un complot de todos juntos. Puede haber de algunos, quizás, pero de todos juntos es imposible. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Acción Popular, Víctor Andrés? Porque lo que nos llama la atención es que no hay, pues, una acción popular. O sea, en temas trascendentes no tienen una, ni siquiera han votado juntos en el asunto determinante para la vida nacional, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esta situación? O sea, porque yo puedo entender, y lo hemos dicho antes, que pueda haber discrepancias sobre asuntos menores, pero sobre asuntos vitales para la vida nacional no puede haber dos posiciones de un mismo partido, ¿no? Sí, bueno, en general, la posición es una sola, ¿no? Hay diferentes enfoques, en todo caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto último del comunicado del Comité Político, hay dos comunicados que en realidad se complementan. No son contradictorios, ¿no? Son diferentes de redacción, pero no son contradictorios. No quieres pelarte con nadie, Víctor Andrés. Está en el centro. No, yo busco la unidad de mi partido, ¿no? Yo busco la unidad de mi partido, que es complicado siempre. Es un partido tan grande con muchos militantes, ¿no? Bueno, eso sí. Y vas a votar por Raúl Descanseco, que ya lanzó abiertamente su candidatura, que es exitosa. Soy candidato. Parado y sin polo, como Ibizcarra. Bueno, primero votaré por los candidatos, que cuando se inscriban aún no hay candidatos, pero Raúl le tengo mucha simpatía, lo conozco hace muchos años, por supuesto que sí. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? En el partido las cosas todavía están por definirse, ¿no?